Música Angélica Rivera regresa al nido con el güero Castro Desde hace unos días han comenzado a correr los rumores de una posible reconciliación Todos hemos visto como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, vive una luna de miel con su novia Tania Ruiz Con un amor que surgió antes de que el expresidente firmara su divorcio con la gaviota Angélica Rivera Y mientras ellos dan muestra de su amor a través de redes sociales y eventos a los que acuden juntos Angélica Rivera trata de demostrar que la relación de su ex esposo la tiene sin cuidado Puesto que se le ve feliz y hasta un poco más rejuvenecida Desde que terminó con ese matrimonio que muchos consideraron como arreglado Para que Peña Nieto ganara la presidencia de México Y aunque la gaviota se ve independiente y plena Ha surgido el rumor de que entre ella y su ex esposo el güero José Alberto Castro Puede haber una reconciliación puesto que a pesar de que ya no son esposos La actriz y el productor de telenovelas Pero fue su propia hija Sofía Castro quien terminó por aclarar de una vez por todas Los nuevos rumores que rondan a sus padres ¿Cómo creen? Para nada Mis papás tienen una gran comunicación porque tienen tres niñas de por medio Si mi papá entra a mi casa es para vernos a nosotras Aseguró la hija de la gaviota Lo que sí es verdad es que tanto Angélica como el güero mantienen una excelente relación Incluso cuando a Rivera se le señaló por supuestamente vivir en una exclusiva zona de Los Ángeles, California Justo después de que Peña Nieto terminara su sexenio Sin embargo el hermano de Verónica Castro fue quien salió a defender a la madre de sus hijas Y explicó a través de sus redes sociales Que él era quien pagaba la renta de ese departamento para la ex primera dama Para que estuviera cerca de su hija Sofía Quien cursaba sus estudios de actuación en dicho lugar En Los Ángeles, California Viviendo en Hollywood para actuar Sin embargo aseguran que Angélica Rivera y el güero Castro pasan noche juntos Lo aseguran Según un reconocido medio mexicano La ex primera dama Angélica Rivera regresó a los brazos de su ex El productor el güero Castro tras su separación de Enrique Peña Nieto Aseguran que Angélica Rivera, la reconocida actriz y ex primera dama de México Ha regresado con el güero Castro Una revista de alta circulación en México lo aseguró ¿Quién? Comentó que Rivera regresó a brazos de quien fuera su anterior esposo Después de su divorcio con el expresidente de México Enrique Peña Nieto La revista agregó que la pareja no perdió contacto después de su separación en el 2008 Y aseguran que el productor fue el refugio de la actriz después de su separación de Peña Pues según este medio se le ha visto pasar la noche a la actriz en casa del güero Castro Donde vivieron como familia Y a decir de una amiga de Rivera La relación entre ambos se ha estrechado bastante El acercamiento entre ellos se dio a finales del sexenio de Peña Cuando la relación entre ellos comenzó a enfriarse Pues sin darse cuenta ella se refugió en el papá de sus hijas Fue lo que comentan al respecto Sin lugar a dudas tú tienes la última palabra ¿Será que la gaviota regresó con su ex en el güero Castro? Tras no soportar que Enrique Peña Nieto fuera gay Que primero lo engañara con Eduardo Verástegui durante todo el sexenio Y se llevara al actor en todos sus viajes presidenciales Y después para apantallar Buscó a Taña Ruiz Para rumorarle que eran novios Y poder ocultar lo que era Peña Nieto Que precisamente su homosexualidad y su gran amor por Eduardo Verástegui Dale manita arriba y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!